Hola gente, ¿cómo están? Yo espero que estén súper que bien Y si no haces así, pues mira este video y tal vez te cambie el estado de ánimo El día de hoy tenemos un invitado muy especial No fue fácil conseguir que estuviera aquí, pero lo logramos Él es el boom de las redes sociales, la estrella del momento Él es la perra de la semana, con ustedes el señor José ¡Bravo! 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 ¡Hola, soy José! Un gusto que esté con nosotros Oye, ¿sabes quién soy? Claro, usted es José El que te culió y se fue, ¡ah, sí, voy a ponerle la vuelta! No, que yo recuerdo, ese se llamaba Pedro, ¿no José? Pero bueno, cuéntenos cómo fue todo este boom de José Ya Simón, miren que yo estaba con unos panitos pegando unas bienes Y que me dicen los manes Oye José, tú hablas huevadas, por Dios santo Debería ser político, mene de internet Así que me dice lo que menos dime y ya me he quitado, pues Ah, ya claro, obviamente Pero, ¿por qué todo eso de sé inteligente, sé como José? ¿Y qué piensas? ¿Qué mentira, chucha? Yo soy pila, aquí donde me ve No, viste sus manes caíditos, son bien nuevos putos En cambio son manes que te tiran parado Son huevados al momento de la verdad Sabias palabras de José Pero, cuéntame ¿Por qué? ¿Por qué todos deben ser como tú? Porque sí, pues Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque soy el rechazo, pues Pero, o sea, si es de seguir personas ejemplares Podemos seguir otras también, ¿verdad? No, no pueden Pero, ¿por qué? Eso es lo que no entiendo Porque deben ser como José José gata las huevas Pero, Jose, si tu solo eres un dibujo Uuuuuuy Hora, ¿cómo me dijiste? Que eres un dibujo, si eso eres ¿Sabes qué le pasó al último man que me dijo esa movida? Eh... ¿Qué le pasó? Está tres metros bajo tierra ¿Lo mataste? No, es mi negro el pan ¡Ay, chica de puta lila! ¡Vete a ver qué! Ah Me hiciste asustar No, te paniquete, chichapita, cari cojudo No, es que en serio, por un momento pensé No, pero ahora sí, se van todos a la vera, chuzo su madre José la puta, le hace fila y el vio, te le sobra Con para estar aguantando una tracala de jopita como ustedes Creo que nuestros invitados se agarteran un poco Bueno, les voy a gustar ¡Suscríbete al canal!